Hay en río un monte de chocitas Pobrecita es ese morro de los negros la mansión Es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla Ni siquiera una capilla da cobijo para rezar Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María Cuando hay fiesta, el monte de chocitas Pobrecitas lo celebra con su rito ancestral Suenan tambores, hay alegría, se desenfrenan Con los ritmos que resuenan con el baile tradicional Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María Pero se viva cerca del cielo y con piedad Y la noche con su manto cubre las chozas, lleva la paz Ave María Allá se escucha al fin del día Una plegaria Ave María Ave María Allá se escucha al fin del día Ave María Gracias por ver el video.